La B. Yo también estoy totalmente de acuerdo en que no haya ningún tipo de suspicacia de que si los familiares de Limasa tienen más prioridad o no de trabajar. Por eso, quiero hacer una enmienda de adición, si puede ser, en que todos los grupos estemos de acuerdo de suscribir, que se retiren todos los puntos del convenio de Limasa, donde refleje claro que los familiares no tienen ningún tipo de prioridad para entrar a trabajar en la empresa. Muchas gracias. Muy breve. Señor Jiménez, no es que asume o reche la pregunta. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Es que simplemente no procede la pregunta. Y, bueno, no incidir más, pero desde el año 94 aquí nosotros no estábamos, igual que los compañeros de Izquierda Unida, pero el tiempo le ha dado a trabajarse un formulario nuevo. Y lo del convenio me parece que tampoco procede. Un poco de más ojico traer aquí el querer negociar nosotros un convenio. Gracias. Gracias.